Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, yo soy Eva Díaz y estás a las vivas. Y pues bueno, te cuento que hace unos días el gurú de la moda, Eddie Small, presentó la playera en apoyo para la marcha de AMLO. Y pues bueno, este domingo no perdió la oportunidad de salir a las calles y mostrarla, así que te dejo estos aspectos y checa su look. Pues que los amo y que amo a todos los mexicanos y que los adoro y que me encanta estar todos aquí unidos y que sigamos luchando por la unidad del país. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Gracias, 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 con permiso. Gracias. ¿Qué tal? Pues dime tú si te gusta. Bueno, por lo pronto ya estás a las vivas y ya lo sabes, yo soy Eva Díaz. Oye, nos vemos a la próxima y también sabes, no se te olvide, comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.